Música Mirá, Agosto comenzó muy bien con Abel Pintos, evidentemente con cuatro funciones agotadas y lo que significó Abel Pintos en el teatro. Luego Rally Barrio Nuevo, que estuvo también prácticamente agotó el viernes, así que fue una semana intensa. Y como sigue, y te lo digo fácil, Daniel Agostini que ya está agotado el próximo viernes. Luego tenemos Yango, el 19, que viene muy bien. Panam, el 20, que viene muy bien. Jorge Bucay, Patricia Sosa, el 22 Jorge, el 24 Patricia Sosa. Y cerramos el mes con el Ballet Folclórico Nacional, el 26 y el 27, entrada libre y gratuita. El primero de septiembre, el Cuarteto de Nos, que viene muy bien. Ráfaga, el 8 de septiembre, que viene también muy bien. Hacemos el ENIF, es un encuentro que se hace anual de escuelas de ballet, en este caso impulsado por el Ballet Tucumán, que es el responsable local. Y vamos a hacer una función, entrada libre y gratuita, con diferentes ballet, de Colombia, de Brasil, de Perú. El 15, Stan Debitz, eso ya está firmado. El 22, cuatro youtubers, Gonza Fonseca, Mika Suárez, Kepcho y Julianero. El 23 y el 24, Maya y El Oso. Y el 28, El Sigala. Cerramos un mes, un septiembre, segunda vez que viene El Sigala a nuestro teatro y realmente es un placer. Tenemos siempre un muy buen número de espectadores que supera ampliamente la capacidad de otros teatros. Entonces, la cartelera es importante en cuanto a calidad y en cuanto a calidad.